Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado Luis Miguel de Cannes, nuestro presidente de nuestro partido revolucionario socialdemócrata, fundado por mi amigo Atuey de Cannes, ministro de trabajo y además un miembro del gabinete del presidente Luis Abinader, muy bien valorado. Luis Miguel, nos sentimos muy contentos como siempre de tenerte hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación ante nuestro querido pueblo dominicano, preguntándote qué te ha parecido, qué ha significado para ti lo que ha ocurrido con lo que se ha denunciado y se conoce hoy un patrimonio multimillonario de Leonel Fernández Reina, ese corrupto, abusador y cobarde de 85 millones de dólares que lo dice una revista norteamericana y que el destacado periodista y escritor Miguel Guerrero también lo ha comunicado al pueblo dominicano con su responsabilidad de siempre y que nosotros acompañamos. ¿Qué tú dirías? Bueno, muchísimas gracias mi querido don Guillermo por permitirme nuevamente compartir en este importante espacio y sobre todo también la diocidencia o coincidencia de que se produce en esta oportunidad justamente en la misma semana en donde el líder del pueblo dominicano, el presidente de todos y todas las dominicanas y los dominicanos tuvo pues un encuentro muy importante con el presidente de los Estados Unidos de América, presidente Joe Biden, queremos expresar que eso es una señal incuestionable no solamente de las excelentes relaciones que se han construido y fortalecido sino también de la otra cara de la moneda de su pregunta por eso comienzo por ahí, es decir, en la moneda del presidente Abinader en esa cara de la moneda vemos a un gobierno con un compromiso resoluto con la transparencia con la rendición de cuentas con el uso debido de los recursos públicos que entre otras cosas ha permitido profundizar una relación cercana con los Estados Unidos de América visualizada, garantizada en la reciente visita que se acaba de producir como dominicano, además de como miembro del equipo de gobierno del presidente Abinader nos sentimos orgullosos de estar representados nosotros también te acompañamos con ese criterio somos dominicanos orgullosos de un presidente que sabe representarnos con el comportamiento ético que defiende precisamente y sanciona defiende la ética, la moral, los principios y los valores y sanciona la corrupción y por eso con esa extraordinaria representación que tenemos el lujo que los dominicanos y las dominicanas tenemos a bien poder exhibir a todo el mundo en el caso de esta semana puntual y especialmente con el presidente de los Estados Unidos de América pues nos sentimos extraordinariamente bien representados el otro lado de esa moneda es justamente su pregunta cuáles han sido las experiencias en la República Dominicana previo al gobierno del presidente Abinader es decir, los gobiernos de 20 años del presidente Medina y Fernández la experiencia fue que lo que hasta hace 3 años vivíamos de miembros del funcionariato que hacían y deshacían sin ningún tipo de coto sin ningún tipo de limitación al contrario es más, don Guillermo usted tiene que recordar que en la segundo gobierno del presidente Fernández no contentos con tener todo el territorio nacional sin limitaciones para hacer y deshacer y desgobernar a uno de los funcionarios se le ocurrió la idea de crear espacios artificiales en el Mar Caribe para tener también otros espacios de dominio así es son cosas que la gente a veces hay que recordársela querían hacer una isla exactamente es decir, no contentos con tener los cuarenta y pico de mil kilómetros cuadrados sin controles que tuvieron durante 20 años también querían crear más pero ahora tenemos a un candidato de oposición que fue presidente 3 veces de este país que se despacha con una serie de declaraciones don Guillermo que como dominicano a mi me apena me apena porque como es posible que un político que además fue presidente en varias oportunidades se despache no solamente con el contenido sino con la forma de las declaraciones con una señal evidente de desesperación como si nunca hubiese estado al mando del gobierno haciendo propuestas y creando ideas que durante 20 años no quisieron hacer y ahora tienen la desfachatez de presentarse ante el electorado de la República Dominicana frescos como una lechuga pretendiendo como que no lo conocemos pero y qué pasó del 96 al 2000 y qué pasó del 2004 al 2020 que todas esas ideas que aparentan ser geniales no la ejecutaron porque no les interesó ejecutar y esa es causa de la desesperación en donde también nos sorprende los lenguajes descompuestos que como por ejemplo el presidente Medina ha decidido utilizar porque esa desesperación de haber tenido la oportunidad de producir resultados y haber decidido no producirlos sino haber decidido especializar y dirigir sus intereses particulares por encima de los intereses nacionales ahora creen que con nuevas generaciones que no se va a recordar y para eso estamos aquí para recordarle al pueblo dominicano que ya este país vivió y sufrió esa experiencia durante toda una generación y que las propuestas o las ideas que comienzan a externar llenas muchas de mentiras además ahora adornadas con palabras descompuestas son productos de la desesperación y el descrédito usted vio mi querido Luis Miguel que ese corrupto abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina creador del anticipo en la dirección general de impuestos internos ahora dice que esa es otra maldición que tiene el PRM que tiene el presidente Luis Abinader usted que dice bueno don Guillermo esa es una señal también del populismo haciéndose presente el populismo que no hace más que desasociar el tejido de la República Dominicana ¿por qué? porque con la inteligencia que le caracteriza de hecho de la cual ha hecho históricamente alardes y aspavientos diciendo que con los dominicanos no se podía hablar porque no somos capaces de conceptualizar y entonces ahora la conceptualización se traduce en una serie de lenguajes populistas en donde se dice que iniciativas que ellos generaron que ellos crearon que ellos instituyeron ahora deben de desaparecer pero no rinde cuenta de 20 años de robo al dinero de nuestros impuestos de hacer una fábrica de multimillonarios con él a la cabeza porque nos hizo y tenemos la tenemos físicamente una fundación multimillonaria como Funglode un hombre que llegó pobre el 16 de agosto del 96 ¿qué diría? la rueda de la justicia don Guillermo camina despacio pero no se detiene y lo que ha sucedido en el gobierno del presidente Luis Abinader con la primera decisión que este gobierno tomó consistente en la designación al frente del ministerio público a una persona con absoluto crédito moral en nuestra sociedad sin vinculación político partidaria como lo es la magistrada doña Miriam Germán comenzó a ponerse en movimiento esa rueda implacable de la justicia y comenzó a caminar y la desesperación que ahora en el proceso electoral comienza a visualizarse en los candidatos de oposición y sus líderes expresidentes de la república vemos que es el temor a que esa rueda les llegue a los talones y a las colas eso es todo eso es todo don Guillermo entonces como eso es algo que simple y llanamente no se podrá detener ¿por qué? porque la decisión del presidente Abinader con la transparencia no tiene vuelta atrás ¿por qué? porque una vez iniciado ese proceso de fortalecimiento de la persecución a favor de la transparencia y de no permitir la corrupción pública ni privada en la república dominicana eso no tiene vuelta atrás ¿por qué? porque el liderazgo del presidente de la república con ejecutorias de políticas públicas como esa han empoderado a la sociedad dominicana y a diferencia de la constitución social que había en los gobiernos de esos presidentes en donde se instituyeron esquemas corruptos hasta el tuétano de partes importantes de esta sociedad el proceso de limpieza que ha iniciado a partir del 16 de agosto de 2020 de ese esquema no va a detenerse y es por eso mi querido don Guillermo que como partido revolucionario socialdemócrata un partido que declaró desde el 19 como su candidato al entonces candidato Luis Abinader y que también ha declarado en esta oportunidad oficialmente como su candidato al presidente Luis Abinader ¿por qué? porque esa política de transparencia porque esa política de construcción de desarrollo nacional a través del desarrollo social no tiene vuelta atrás y quienes todavía añoran lo que el pasado les sirvió y se sirvieron con la cuchara grande de los dineros públicos esas añoranzas negativas para este país no la vamos a permitir vamos a trabajar por el fortalecimiento democrático que lo representa en este momento el liderazgo y la presidencia continuada de Luis Abinader y Corona Luis Miguel ahora vemos jueces honestos denunciando a jueces corruptos que están al servicio de esos 20 años que se apoderaron del poder judiciar es decir que se blindaron y que ahora tanto Fernández como Danilo Medina apoyan a que pongan en libertad precisamente a imputados del entramado de corrupción donde aparecen devolviendo miles de millones dominicanos que dicen que se lo robaron precisamente en esos gobiernos ahora dicen que no van a sancionarlos porque ellos van a salirse con la suya usted que piensa mire mi querido don Guillermo después de dos décadas de manejar el aparato de la cosa pública que lo constituye el gobierno las construcciones de esos entramados como decía yo hace un momento llegaron en algunos sectores de nuestra sociedad hasta lo más profundo la primera luz que se comenzó a arrojar desde el 16 de agosto 2020 con la independización del ministerio público obviamente no es un paso automático de un día para el otro es un proceso que inició ese día y que a partir de ahí ha ido avanzando recuerdo y me permito recordarle a usted y a los amigos televidentes don Guillermo que en el 2021 este gobierno le planteó al país que tenía que constitucionalizarse la separación e independencia del ministerio público y cuál fue la reacción de quienes hoy pretenden seguir engañando a la población y que hacen discursos populistas con ese fin de la oposición actual un temor como el diablo a la cruz y una oposición rabiosa impidiendo en ese momento la materialización de esa conquista pero eso no se va a detener eso se va a constitucionalizar porque el compromiso de la independencia de el sistema de controles y balances de una democracia tiene que institucionalizarse la subjetividad de los gobernantes y el espacio que en el pasado había tiene que cerrarse y ahora parte de la desesperación incluso de haber anunciado supuestas alianzas que nadie conoce cuáles son sus con sus realidades es la desesperación es darse cuenta de que el tiempo se les acaba que a medida que el proceso de transparencia de iluminación de lo oscuro avanza se les va acabando el tiempo y en todo lo que es el poder del estado que lo constituye el poder judicial también ha comenzado a caminar esa transparencia obviamente eso es un proceso de construcción que este gobierno quiso que fuera más rápido por eso el planteamiento de la constitucionalización de esos derechos y por eso la oposición no permitió que eso pasara por el congreso y es por eso que en este proceso electoral del 24 tenemos que apoyar a los candidatos a el congreso nacional senadores y diputados que apoyan al presidente Luis Abinader para que podamos tener un gobierno que permita que esas acciones institucionalizadoras y transparentizadoras que ha ejecutado el presidente Luis Abinader se mantengan más allá de uno o dos o tres o cuatro o cinco periodos de gobierno de presidentes comprometidos con esa idea sino que sea la nueva realidad dominicana y cerrar de una vez y por todas la puerta del retroceso que representan esos señores que ya mal gobernaron este país Luis Miguel contigo podemos hablar siempre por muchas horas y siempre será del interés nacional brevemente tu gestión que se destaca de tres años al frente de un ministerio de trabajo que es muy complicado manejarlo y que tú has tenido tantos éxitos muchísimas gracias don Guillermo he tenido el honor bajo el mandato del presidente Luis Abinader que a su vez bajo el mandato de la voluntad mayoritaria del pueblo dominicano que por cierto refrendada hace apenas un mes y pico con un proceso de primarias internas del partido revolucionario moderno en donde por primera vez en la historia de manera constatada por la propia junta central electoral se produjeron más de un millón de votos sin la utilización de los recursos públicos sin la motivación y la amenaza como antes sucedía sino de manera natural de manera contánea de manera contenta de la población una fiesta verdadera de democracia en esa misma dirección se va a producir en el 24 como se produjo en el 20 pero ahora con creces gracias a esa decisión hemos tenido el honor de servir a este país en este momento en el ministerio de trabajo pero estamos siempre convencidos que el servicio a este país se produce y se producirá desde cualquier espacio y sobre todo con un liderazgo como el del presidente Luis Abinader en donde gracias a esa confianza que el presidente de la república brinda hemos logrado 22 aumentos salariales todos de consenso y por encima de la inflación acumulada que por cierto ahora a principio del 24 toca también otros aumentos salariales que ya están pactados simplemente comienzan a ejecutarse porque este gobierno trabaja de manera programada no solamente hacia el presente sino también hacia el futuro por eso meses atrás acordamos en esos aumentos salariales que en febrero habrá otros aumentos que se le complementan a los ya producidos pero además de eso mi querido don Guillermo hemos ampliado las capacidades de cobertura de salud de la seguridad social a las mujeres con mastectomías a la cobertura de más medicamentos a la atención de asuntos de pensiones un gobierno que ha emitido más pensiones solidarias que otro gobierno en la historia de la república dominicana eso es verdad pero además de eso mi querido don Guillermo ferias y jornadas de empleo en todo lo largo y ancho del territorio nacional más de 344 ferias de empleo hemos generado todas exitosas absolutamente más de 11.500 personas insertadas en empleos formales del sector privado en donde con los ingresos mejorados de las mejoras de los salarios mínimos también han significado mejoras de la vida de la población dominicana todo esto no es casual todo esto es simplemente una consecuencia de un presidente que dirige un gobierno con una visión clara de libertad ciudadana de fortalecimiento de la democracia para lograr mejor y más justicia social la participación a través de la construcción de consensos con todo lo largo y ancho de la población ha sido un porta estandarte de las ejecutoras de este gobierno el último de los cuales el último ejemplo de los cuales lo constituye ese paso fundamental que tenemos que destacar de ese pacto por la nación de la república dominicana ese pacto por el fortalecimiento patriótico de nuestro país firmado por todos los actores sociales por los partidos políticos a sorpresa a excepción de quien a excepción de dos partidos que nuevamente demuestran anteponer sus intereses particulares electoreros por encima de los intereses nacionales como es posible que se pueda negar la importancia de proteger nuestro país como es posible que se pueda argumentar en contra del desarrollo de nuestro país una posición patriota patriótica en favor de todos los de todos los colores sin embargo los que gobernaron durante los últimos 20 años que se dedicaron a condecorar a pasados presidentes de la república de Haití ahora y a regalarle una universidad que es un potrero hoy de animales si le iba a preguntar si dan clases ahí actualmente mientras que ahora en el gobierno del presidente Luis Abinader en donde se han tomado medidas responsables difíciles pero responsables en donde se construye durante ocho meses a partir del 27 de febrero del 2023 toda una serie de políticas públicas de migración de políticas económicas de políticas laborales se despachan se despachan con la negativa de participar y por qué pregunta un ciudadano dominicano como cualquier otro y por qué señores lamentablemente la única respuesta a esa pregunta es porque sus intereses particulares no le permite ver más allá cuáles son los intereses nacionales todo lo que se encuentra en ese documento de pacto nación son iniciativas sustentadas en la ley y sustentadas en el mejor de los intereses nacionales pero es que los partidos que firmamos eso a declaración así como las personalidades de la academia personalidades de la sociedad civil de diferentes colores diferentes visiones políticas la pluralidad intelectual también es decir respetamos a todos Luis Miguel se no ha vencido el tiempo vamos a tomar todo este final de esta conversación de esta declaración es tuya como una gran exhortación en favor del pacto por el patriotismo y aquellos que le dan la espalda precisamente a una posición de defensa de la dignidad nacional y de la soberanía nacional como el corrupto abusador y cobarde de Leónel Fernández y Danilo Medina Sánchez la historia lo juzgará te damos las gracias creemos en ese trabajo serio que tú haces en favor de todo como ministro de trabajo y también con tu liderazgo en el partido revolucionario socialdemócrata que ha proclamado como su candidato presidencial a nuestro líder y presidente Luis Abinader amigos televidentes le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana lo ha sido el licenciado Luis Miguel de Can nuestro ministro de trabajo y nuestro presidente del partido revolucionario socialdemócrata y como siempre vamos a hacer nuestra breve exhortación y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la república con Luis Abinader en esta audiencia que nos concede muy complacidamente cada domingo señor presidente hoy tengo que volver a decir que sigo siendo de los dominicanos que nos sentimos orgullosos del presidente que tenemos en su viaje ahora a Washington hemos visto que hasta se rompió el protocolo y no lo rompió usted una visita que iba a ser de unos 15 minutos mire cuánto duró porque el presidente de los Estados Unidos Joe Biden entiende que la república dominicana y usted que lleva nuestro símbolo presidencial tienen y tenemos las mejores relaciones con esa nación y que además estamos acompañando al país que tiene que nos representa como el principal socio de nosotros también recibe respaldo en posiciones comunes ahora en la comunidad internacional buscando enfrentar la corrupción pública y privada como salió en el tema el tema haitiano porque lo felicita por apoyar precisamente esa tropa que es de Kenia que va a ir a pacificar esa nación que Haití es el único país que hace frontera con la república dominicana pero no queda allí además apoyando todos los programas de cooperación fortaleciéndolo porque cree firmemente en la transparencia en la honestidad en los principios y los valores que usted exhibe como gobernante que bueno presidente Luis Abinader que el presidente de los Estados Unidos de América nos demuestra no solamente con los hechos sino también con las palabras que está muy contento con el fortalecimiento de las relaciones con la república dominicana por otra parte señor presidente el tiempo hoy no tengo mucho disponible pero no puedo dejar de tocarlo que bueno que los corruptos de 20 años van a sentir todo el peso de la ley aunque crean que se van a salir con la suya con jueces que representan precisamente ese blindaje de corrupción y de respaldo político que creen que ahora también ellos lo van a elegir en el tribunal constitucional de todas maneras señor presidente que bueno su viaje a los Estados Unidos y que bueno sus resultados porque son resultados en favor de los 11 millones de dominicanos de todos los colores tal como usted dice que lo defiende que busca la mejoría es decir la calidad de vida de todos nosotros mejorarla con el trabajo honesto y no con el robo público al dinero de nuestros impuestos como fue la norma de la corrupción de Estado y del narcotráfico de Estado que establecieron precisamente el corrupto abusador y cobarde de Leónel Fernández Reina que no quiere rendir cuenta de sus cientos de millones de dólares y tampoco Danilo Medina Sánchez esperemos pues muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere pero antes quiero agradecerle a cada uno de ustedes esa amabilidad al escoger a Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la República Dominicana muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de los más pobres y de esa clase media que usted presidente Luis Abinader se ocupa de todos nosotros buscando mejor calidad de vida precisamente para nuestro querido pueblo dominicano muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere